Febrero es el mes del amor y esta fiebre no escapa a los jugadores de fútbol. Y hoy el Tigre, Genaro Castillo, va a sorprender a su novia, Danik Michel. Veamos con qué. A un futbolista como yo sí influye mucho una persona que te esté a la vez regañando y a la vez diciéndote que vas bien porque ocupas, lo ocupas. A él yo lo admiro como a nadie, yo creo, en el mundo. Aparte de quererlo mucho, me ha enseñado la importancia y el gran valor que tiene como persona. Aparte de ser buen jugador, es muy dedicado, es respetuoso, me cuida, me quiere, me hace sentir querida. Nunca intentamos resolver un problema por un celular o por una llamada. Siempre es de que, ¿sabes qué? Paso esto. Bueno, ¿sabes qué? Ya no me digas nada ahorita. Ella como me ha demostrado que, ándale, vamos a jugar, tener un balón. Así yo también, o sea, ¿por qué no pasar también algo, un tiempo con lo que a ella le gusta hacer? Y poder así complacerla en el sentido de que, bueno, ¿a ti te gusta eso? Te voy a ayudar. ¿Quién tiene los pantalones en la relación? Ella. Buena respuesta. Y si Dios me permite y ella quiere, o sea, yo tengo planeado una vida con ella. Yo también. Y disfruten mucho ese día con sus parejas y que todos los días sean un San Valentín más. Siempre sorprendan a su pareja, que es lo bonito de la relación. Un silencio. Un silencio.